Las calientes ahorita vienen en el camino El año de mil novecientos y los que van a contar Murió Anastasio Pacheco, nativo de Camotlán El caos entero y el ojo fue que Anastasio a la mala Le reclamaba a unos güeyes al señor Víctor Ayala Me dice a Víctor Ayala, yo no soy tu rogabueyes Yo tengo plata sellada Eres el real de los reyes Le reclamaba a unos güeyes al señor Víctor Ayala Compadre, si usted lo mata Le doy un güey escogido Y treinta pesos se aplata Cogió la lag esa mano, se alzó la mano hasta arriba Porque él le había prometido que por él daba la vida Murió Anastasio, era un perrito, era valiente, cual era un guión Pero el más pobre muere a la cima También sus hijas, también sus hijos Cuando supieron esta razón Se fue a llorar sin consonancia Su pobre esposa lloraba Sus hijos con más razón Al ver a su hijo querido Traspasado el corazón Vuela, vuela, palomita Para temerse al vasejo Anda a decir la tragedia Decía Anastasio Pacheco